Diseño de edificios habitacionales y de oficinas Los marcos arriostrados excéntricamente obtienen su rigidez y resistencia a cargas laterales de sus arriostramientos y del link que se forma al separarlos. Los arriostramientos están sometidos a esfuerzo axial, mientras que el link se deforma principalmente en corte. Se ha observado que la falla en corte puede proveer una alta ductilidad si los momentos sometidos a corte están apropiadamente diseñados y delimitados. Una solución más óptima se obtiene mediante el uso de dos sistemas estructurales diferentes en el mismo edificio, es decir, marcos semirrígidos o articulados que resisten solamente las acciones verticales, arriostramientos de acero o paredes y núcleos de hormigón que resisten las acciones horizontales. Ambos sistemas se conectan mediante las losas que proporcionan un diafragma rígido en cada piso. La principal ventaja de esta solución es que permite unificar las formas de todas las vigas independientemente del nivel del piso. Para los edificios de gran altura hasta 120 pisos, se utilizan diferentes sistemas estructurales según la altura. Hasta 30 plantas, sistema de pared o núcleo de hormigón. De 30 a 60 plantas, sistema de marco mixto. Más de 60 plantas, sistemas de tubo. El sistema de muros portantes está formado por elementos verticales planos que conforman todos o parte de los muros exteriores e interiores. Resisten las cargas verticales y horizontales y son principalmente realizados en hormigón. El sistema de núcleo está formado por muros de carga, generalmente situados muy próximos unos de otros, donde se suelen agrupar los sistemas de transporte vertical, escalas y ascensores. Esta disposición permite flexibilidad en el uso del espacio del edificio fuera del núcleo. El núcleo puede resistir cargas verticales y horizontales. En la figura se muestran algunos ejemplos de este sistema, donde hay un núcleo central desde el cual se suspenden o prolongan en voladizo las losas. Es posible también tener más de un núcleo en la estructura conectados a través del diafragma rígido. Una aplicación relativamente común consiste en la combinación de un núcleo para resistir las cargas laterales y un marco de acero alrededor. El sistema de marcos está compuesto de columnas, vigas y losas dispuestas para resistir las cargas verticales y horizontales. El marco mixto consiste en la combinación del sistema de marcos rígidos con muros y núcleos de hormigón o con arriostramientos de acero. El sistema de tubo se caracteriza por elementos estructurales exteriores poco separados, proyectados para resistir fuerzas laterales en conjunto más que como elementos separados. Esquemas alternativos pueden incluir tubos arreostrados y tubos porticados. Aparte del tubo simple, pueden utilizarse también soluciones de tubo en tubo. Estos sistemas permiten una mayor flexibilidad en el uso del espacio interior debido a la ausencia de pilares interiores. Otro tipo de solución es utilizar un grupo de tubos. Podemos dividir el proceso de diseño para edificios habitacionales y de oficina en las siguientes etapas. Estructuración, definición de los sistemas estructurales y ubicación de los elementos estructurales para resistir las solicitaciones horizontales y verticales. Definición de solicitaciones, basada en la ubicación geográfica, condiciones de terreno y clima y uso de la estructura. Modelamiento, expresión de la estructuración en un modelo adecuado para el análisis. Selección preliminar de elementos, dimensionamiento preliminar necesario para el paso siguiente. Análisis, análisis de la estructura para determinar esfuerzos en los elementos y deformaciones. Evaluación, comparación de la respuesta de la estructura según los resultados del análisis con las limitaciones de diseño. Normalmente, será necesario repetir los dos últimos pasos ajustando las dimensión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!